El gigante de internet google lleva varios años dando saltos a multiple sectores. Ha dejado de ser ese motor de busqueda que nacio en un garage para convertirse en una empresa multiusos y presente en muchos ambitos de la tecnologia, siendo ya casi un sinonimo de esta. Google recientemente cambio su nombre a alphabet, la empresa madre en donde anidan todas sus empresas. El nombre alphabet se refiere a que es como un abecedario, por todas las empresas que mueve. Por ejemplo, google el buscador seria la G, android la A, etc. En este video veremos los productos mas sorprendentes en los que google trabaja. Puesto numero 9 Satellites para fotografiar el mundo Por 500 millones de dolares, la mitad de lo que pago facebook por instagram, google se ha hecho con el control de la empresa de satelites Skibok Imaging. Estos proporcionan informacion sobre los cambios que suceden en la superficie de la tierra con imagenes de alta resolucion. Lo que dicen desde google, esperan que el equipo y la tecnologia de Skibok ayuda a mejorar el acceso a internet y la atencion frente a desastres naturales. Algunas personas tienen una teoría al respecto, creen que google podra predecir antes que nadie los resultados de ventas de sus maximos rivales, creen que lo hara gracias a sus dos satelites que planea poner en orbita a mitad de este año. Google podria fotografiar por ejemplo, los alrededores de fabricas chinas donde se ensamblan los iphone, tambien los estacionamientos de los grandes centros comerciales en determinadas epocas de mayor venta, asi podra adelantarse a los rivales o conocer con informacion privilegiada los habitos de consumo de los usuarios. 8 Drones multiusos y energia verde Otra compra multimillonaria fue la de Titan Aerospace, una compania especializada en fabricar drones con energia solar. La posibilidad de estos drones son sorprendentes, la mas llamativa es la de obtener energia verde, fusionandolos con otro proyecto innovador de google, el proyecto makani, el cual busca captar la energia eolica de las alturas. Esto lo haria gracias a un aerogenerador de altitud basado en el diseño de una turbina aerea. Al comienzo una de sus principales ideas era utilizarlos para llevar internet a todos los rincones del mundo, aunque despues se le dio prioridad a los globos aereos. Otra de las funciones de estos drones, similares a la de los satelites, es la de obtener imagenes de alta resolucion de grandes espacios para sus mapas. Dicen que tambien emplearan estos drones para vigilar la sabana africana en busca de cazadores furtivos. Puesto numero 7 Project Loon, internet para todos. En junio del 2013 google presento un proyecto en el que aspira a cambiar el mundo. Su idea es llevar internet a todos los lugares del mundo, gracias a unos globos con wifi incorporado. Estos globos tendrian 15 metros de diametro y serian impulsados hasta la estratosfera por energia solar. La fecha de lanzamiento esta prevista para el 2016. Ya se han hecho viajes de prueba en lo que estos balones han tardado 22 dias en dar la vuelta completa a la tierra y tambien recorrer 50.000 kilometros. Esperan tener antes del final de 2016 100 globos en el aire, estas esferas capaces de volar a doble altitud que un avion. Si todo sale como esta previsto, los usuarios de las zonas mas remotas tendran conexion a internet a 22 megas y a 5 megas en smartphone. Puesto numero 6 Google lunar xprice o moon 2 es mas un concurso que un proyecto. Es organizado por la fundacion xprice, que a su vez es patrocinada por google, pretende poner sobre la superficie lunar un rover y hacerlo avanzar 500 metros. En el reto compite en equipos de diversas nacionalidades y el ganador te llevara un premio de 20 millones de dolares. Puesto numero 5 Termostatos para las casas inteligentes Uno de los misterios en el mundo de la tecnologia fue el saber cuales fueron las verdaderas razones para la compra de nest. Aun mas increible fue el saber el precio. Google pagaba por esta compañia de termostatos y detectores de humo 3200 millones. El internet de las cosas se le llama a que en un futuro todos los pequeños electrodomesticos tendran internet y estaran interconectados. Es para muchos el futuro de la tecnologia. Nest esta entre las primeras empresas que hiperconectan los hogares. Una apuesta a futuro que da beneficios desde el primer dia. Segun Morgan Stanley, nest vende cerca de 100.000 termostatos al mes, a 250 dolares por unidad, lo cual hace que se estime en 300 millones de dolares al año. Unas cifras record si tenemos en cuenta que solo venden en estados unidos y el reino unido. Tras la compra se intuye una razon de peso, experimentar los habitos de los usuarios para visualizar la casa inteligente del futuro. Puesto numero 4 Proyecto tango, el futuro de los mapas 3d. Desde google con proyecto tango, quieren poder ver el mundo a través de un smartphone en mas de 2 dimensiones. El objetivo, segun lo describen, es permitirle a los dispositivos que entiendan las escalas humanas del espacio y del movimiento. Pretenden que el dispositivo movil, a través de uso de camaras y sensores de movimiento, pueda capturar toda la informacion, asi crear modelos 3d y analizar espacios abiertos y cerrados, para asi tambien hacer mucho mas detallado los interiores en google maps. Puesto numero 3, el futuro del automovilismo. La compania ha realizado decenas de viajes experimentales sin conductor por estados unidos. Han recorrido miles y miles de kilometros. Gracias a estas pruebas, pudo lanzar un prototipo sorprendente. Un coche autonomo que funciona sin volantes ni pedales. Un modelo de dos asientos y con apariencia retrofuturista. Tiene sensores y camaras para detectar los objetos que rodean al coche, y hacer segura la conduccion incluso en ciudades repletas de trafico. Muy seguramente en las calles del futuro solo habra coches autonomos, ya que disminuiran sorprendentemente los accidentes de estos. Puesto numero 2, tecnología vestible. Los dispositivos vestibles hace tiempo que son el presente. Google hace poco presento el android wear, su sistema operativo para este tipo de dispositivos. Anunciaron que tambien lo haran Samsung, LG, Motorola, HTC y ASUS. Otro ejemplo de estos dispositivos vestibles es el proyecto Talkins Shoes. Unas zapatillas con android instalado de fabrica, que ademas incorporan bluetooth, acelerometro y giroscopio. Y tambien llevaran un registro de nuestra actividad fisica. Finalmente tenemos el puesto numero 1. Proyecto calico, un acercamiento a la biotecnologia. En 2013 google presento una nueva empresa con un proyecto sorprendente. Segun Larry Page, el cofundador de google, calico esta pensado para investigar la salud y el bienestar, y en particular el reto del envejecimiento y de las enfermedades asociadas. Una de las novedades que llamo la atencion fue que el consejero delegado de esta nueva compania seria el presidente delegado de apple. La union temporal de google y apple hizo que calico comenzara con fuerza. Queremos mejorar millones de vidas, ya que el envejecimiento afecta a todo el mundo. En esta incursion en el mundo de la biotecnologia, google anuncio que invertira millones de euros para reevaluar las tecnicas e ideas utilizadas en campos como la investigacion contra el cancer. El motivo principal de esta empresa es alargar la vida y mejorar su calidad. Definitivamente google se acerca cada vez mas a ser una potencia mundial. Que opinas del gigante de google? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!